Se acerca la esperada jornada de puertas abiertas de la Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala. Dos días de magia y conocimiento para proyectarnos positivamente este otoño de 2018. Apúntate a las charlas que quieras de nuestros mejores colaboradores. Aprende claves mágicas para prosperar este otoño, llenar vacíos emocionales que cubrimos con la comida y tu voz como herramienta mágica entre muchas cosas más. Las jornadas se celebrarán en nuestra tienda en calle de José Ortega y Gasset 61, Metro Lista o Diego de León. Para más información o reserva visita nuestras redes sociales o llama al 625 49 69 17.